3 minutos de video perdón Ariel da el título otra vez por eso ustedes que hacen las reuniones rompen el formato que nos trazan adelante Santana como decíamos vamos a si uno calcula bien si uno calcula bien se habla mucho cada sábado y cada lunes muchas oficinas públicas se ponen en miedo cuando salen los reportajes de Nuria y Alicia Ortega y la gente dice que hay mucha corrupción pero si uno calcula bien esos reportajes más que mostrar la corrupción o quizás mal manejo que hay en las oficinas públicas demuestran algo más importante todas las recesionistas del estado son honestas como así de donde Nuria llama ahí trabaja fulano no, él no viene nunca de verdad le responde se pasan de sinceridad el nada viene lo que hizo y lo trae José Vende llame a contabilidad porque ese no me cobra pero una cosa extraña que todas las llamadas de Nuria quedan cuadradas oye coincidencia de la vida no ha fallado una que diga ya sé que eres tú Nuria ni la recesionista él no viene lo lunes ni lo viernes ella no quiere saber Nuria ella pregunta por un agente y la recesionista de la disminución de ocho que están con Ponteña y no ya le dice pero antes que la ve igual que fulano y ella nada más viene a visitar el jefe entran juntos y se van juntos yo no sé si es que ellos están juntos sin embargo uno dice quien es querida de quien si otra cosa que si uno calcula bien ya la gente los funcionarios le perdieron miedo a Nuria y a Alicia Teg ajá porque ahora es a la tora ay la tora que dijo que fulano tenía el location cercano y vaina no, lo de la tora no tiene lo de la tora ya lo de la tora es mejor que te asustes de corrupto y no caes son ellos mismos que mandan la tora no porque sola ya no puede estar el último no mandó a la tora quien fue el último el esposo de la amiga de nosotros que por cierto ahí vi una hermosa conversación que sostuvieron mi hermano Ibrin Albert y el Pacha ah si ah si todavía a Irwin le están echando agua le están preparando un tema muy interesante agua le están echando a Irwin yo escuché el preview el sábado le responde porque que Pacheco no le dijeron ahí no, no, no no, no no, no por favor me acorralato para que te metí pero espéralo el sábado este sábado es el único el sábado habla y se va el sábado el programa es dedicado el vuelo de él dice a la 4 este sábado es el único que al Pacha se le va a salvar a Robertico le toca a Irwin me fui con Irwin y siguiendo en la política compañeros ya ya se está hablando de reelección se está hablando de elecciones y ya se están haciendo encuestas ajá ya están haciendo encuestas ahora y si uno calcula bien viendo los resultados de las encuestas el candidato con menos tasas de rechazo ¿ustedes saben quién es? ¿quién? Milton Morrison Milton Morrison ¿y qué candidato es ese? eso mismo por eso que no tiene tasas de rechazo de aceptación tampoco tiene muchachos nadie lo ha rechazado nadie habla en contra de él nadie dice yo no quiero a Milton otra cosa es si uno calcula bien la merenguera con mayor éxito a nivel internacional a nivel de premios a nivel de lo que manejan las disqueras es Olga Tañón sí incluso más que mucho merenguero masculino sí ¿cómo así? sí Olga Tañón con más Grammy con más premio con más grama de todo no grama no grama ¿cómo grama? mira Olga Tañón es la Chailin Sosa de Puerto Rico ¿cómo así? la Selena de Puerto Rico la J-Lo de Puerto Rico sí está bien entonces Olga Tañón es la merenguera más importante del mundo de tal manera que aquí si uno calcula bien deberían hacer el concurso de Olga Tañón ¿cómo así? ¿por qué? el que se sepa tres canciones pero le pasa el algodón pentejado como el ratón sopla primero no ruye para dejarlo herido no estoy pensando espérate yo me sabía ahora en algún momento que se vaya que se vaya que se vaya de mi vida no sé ya sí sí es verdad usted sabe el coro esto tampoco sabe cómo se llama la canción solo contigo no yo sé que de mil es que me llevo a mí va a ir a su competencia en un momento si te sabe tres canciones te damos un millón ok otra cosa es que si uno calcula bien la televisión dominicana es la única donde los técnicos se hacen celebridades oh sí tú nunca viste a dos fracicos y dices ahí está nuestro camarógrafo Rodrigo nunca aquí tú conoces tú conoces a Sassá a Valsovia a Vigote al pequeño al pirri y es extraño oye eso pequeño a Newton a Newton ayer sabe King el pequeño pero él lo menciona oye eso pequeño Newton él es rubirosa y al profesor también que cualquier camarógrafo que le dice que era esposo de Chedi el papá de los hijos Chedi sí ¿qué? el papá de los hijos Chedi oye eso profesor estaban ellos hablando ahí profesor miren que hay algo también los técnicos principalmente los camarógrafos usted ve que pasan todos los programas de Univisión y la gente nada más se despide aquí se despiden y van todos los camarógrafos y dejan el fijo y están todos de los laterales a hablar y por qué que entran después dicen los camarógrafos pero allá no le vocean dígame Manuel el 15 y ya pasando al ámbito del entretenimiento deportivo si uno calcula bien ya Veneno tiene un récord mundial aparte de ser campeón de la bolita del mundo es el luchador que le ha ganado a más luchadores de doble nacionalidad ¿cómo doble nacionalidad? ¿cómo de doble nacionalidad? si la Veneno le ganó alrededor de 30 luchadores de doble nacionalidad ¿y cuál fue? bueno la momia blanca de Argentina nació en San Cristóbal iba a reclamar de a los de ah porque era ni que argentino no tengo el aso era ni que argentino a Veneno le ganó el sobrino del santo y el santo no tenía sobrino que luchaban era el hijo el sobrino del santo la tenía que mella a los inventados familiares porque yo decía que yo no tengo sobrino hay sobrino tuyo luchado el primo de Andrés Ligante él llegaba con dos máscaras a los isabios él no peleaba con el tío con el sobrino eran luchadores dominicanos pero que se hacían pasar teniendo a veces no no lo que pasa por ejemplo que Mazambula 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 que era africano africano nació en Capotín se crió ahí en Maná se nació y se crió ahí pero ya por eso pero en africano él nació en África y lo trajeron al otro día aquí él era africano tenía doble nacionalidad y que no sabe dónde estaba africano y tiene el pasaporte africano ay ya por eso ay yo y por eso no puede ser africano de África le va a traer una barriga y no menos importante se habla mucho de que el Pachá tiene el récord de que él es el único presentador de televisión que tiene un programa donde hay un hombre y 20 mujeres sí sin embargo eso es mentira porque si uno calcula bien hay un elenco que supera al del Pachá más mujeres que no ¿y dónde? ¿cuál es? y dónde si uno calcula bien está en los libros guine Michael Miguel sí tiene en el C sí él no es la él es el varón él hay más tiene cinco presentadoras no ¿cuáles? sí mira está Nayone Nayone sí una está Nayone Sandra dos Carolyn tres Danely Danely cuatro y Yuvel son cinco y Yuvel son cinco presentadoras no tiene más quince bailarinas quince bailarinas ya son veinte mencionaste a Sandra mencionaste a Sandra ya son veinte veinte y Alija no eso son no pero son compañeros de trabajo la cedula dice son varones seguimos con el mayanero su 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 su